Continuamos con el especial del sistema informativo sobre los problemas de transporte que viven los habitantes de Soacha, donde tienen dos mil buses para cumplir con doscientos mil viajes diarios. Para desarrollar este especial saludamos a nuestro compañero Víctor Castro, quien se encuentra en San Mateo. Víctor, muy buenas tardes, ¿con qué iniciamos? Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a los televidentes de City Noticias desde el puente que permite el ingreso a la estación de Transmilenio de San Mateo. Comenzamos en esta parte del especial hablando de los problemas de transporte que se viven en el municipio ante la falta de rutas de transporte público. Según las cifras oficiales, hay dos mil doscientos vehículos que transportan a las personas desde Soacha hasta Bogotá por la Autopista Sur. Sin embargo, al día se pueden realizar más de doscientos mil viajes entre estas dos ciudades. Una falta de transporte que no suple la demanda de usuarios que se tienen en el municipio. Incluso durante las horas pico de la mañana se vive la mayor problemática ante esta situación. Nosotros durante los últimos meses acompañamos a los residentes de Soacha y el siguiente es el informe que les hemos preparado en materia de transporte público. Después de Bogotá, Soacha es la segunda ciudad en importancia de Cundinamarca. Alberga un millón de habitantes que a diario realizan en promedio doscientos mil viajes en transporte en gran medida hacia la capital. Alta demanda de usuarios y poca oferta de transporte que genera desplazamientos traumáticos, filas interminables y esperas eternas. No tenemos muchas rutas, las pocas rutas que tenemos pues hacen su recorrido pero van muy llenas. La situación más crítica se vive en Ciudad Verde, la zona más moderna del municipio llena de zonas verdes y con más de 100 torres de apartamentos pero donde no tienen transporte. Son las rutas que van para la Boyacá por la 68 por la primera de mayo pero siempre es un poco complicado tratar de salir a coger el transmilenio. En el lugar habitan 140 mil personas y sólo llegan cinco rutas de buses que no logran la cobertura total. El problema es el dinero porque pues tampoco nos alcanza. Yo trabajo en el minuto de dios y tengo que salir cinco y media de la mañana para llegar a las ocho de la mañana y no he cogido el bus. Día a día en Ciudad Verde las personas deben hacer filas de hasta 30 minutos como estas para poder subirse a una de las rutas de transporte público que salen hacia Bogotá. Nos toca coger hasta dos y tres busetas para salir de acá de Ciudad Verde. Falta transporte. Sí, claro, bastante. Otros usuarios para evitar gastos adicionales madrugan para irse en un solo bus y no transbordar hasta tres veces según el destino. Son entre 3 mil enios serían 6 mil diarios y acá son 3 mil 200, o sea, haz la cuenta, te ahorras casi la mitad. Ciudad Verde día tras día está creciendo, mejor dicho, está casi más poblado que San Mateo. Crisis que aumenta con el avance de nuevos proyectos de vivienda que generan la llegada de nuevos habitantes al municipio cada día y que contrastan con la poca oferta de transporte público y la nula construcción de nuevas vías. 12.31 y continuamos desde San Mateo. Ya veíamos los problemas que viven día a día los residentes del municipio ante la falta de transporte público, razón por la cual el transporte informal o los denominados vehículos pirata han aumentado su fuerza. Hacen rutas circulares hasta la autopista sur para poder sacar a los usuarios desde zonas como San Mateo, Ciudad Verde y Despensa, cobran mil pesos por el servicio y en estos momentos son una alternativa. Ante la crisis de movilidad que viven para salir de Soacha, la informalidad se convirtió en una opción para movilizar a 12 mil de las cerca de 140 mil personas que viven en Ciudad Verde. Se mueven, como ustedes se dan cuenta, por los carritos del transporte informal, porque acá el transporte público no alcanza. El servicio lo ofrecen con 300 vehículos particulares que hacen las denominadas rutas circulares que van desde Ciudad Verde hasta la estación Terreros de Transmilenio. Hay gente que a veces no tiene ni para el pasaje, uno le dice, no, tranquilo vecino, después me paga o otro día me paga, así me entiende, porque lo que trata es de colaborar a la gente. Por la falta de buses, madres cabeza de hogar, profesionales y estudiantes madrugan todos los días a las esquinas de los conjuntos residenciales en busca del servicio. Allá en Terreros se parquean y se sube, la cantidad de gente es tremenda. Ante esta situación, los vehículos pirata se han convertido en una alternativa para muchas de las personas que no encuentran un bus de servicio público. Desafortunadamente sí, no nos dan ninguna otra facilidad, tenemos el mismo problema, no de ahora, de siempre, tampoco los dejan trabajar. Según el gremio, desde hace algunos años se pactó con las autoridades del municipio y el transporte formal para trabajar entre las 5 y las 7 de la mañana y desde las 5 de la tarde hasta las 7.30 de la noche. Era un acuerdo que no está firmado, no hay un papel firmado que erradique eso, pero era un acuerdo de palabra que tenemos con los agentes de tránsito, con los taxis y busetas. Informalidad que para los transportadores se ha transformado en oportunidades de empleo para 750 personas. Algunas de ellas ya crearon cooperativas en Ciudad Verde como primer paso para establecer acuerdos con las autoridades municipales de tránsito. Muchas familias de nosotros dependemos de esto, como lo llaman el transporte ilegal. Nosotros, como puede ver, ellos con sus hijos, nosotros con nuestros hijos, tenemos que darles sustento a nuestra casa. El servicio se mantiene no solo como alternativa de salida hacia Bogotá durante las mañanas, sino también como forma de ingreso a Ciudad Verde y San Mateo en las tardes y noches. La otra cara de la moneda son los taxis que aquí en Soacha dejaron de prestar el tradicional servicio por carreras y ahora hacen un servicio colectivo desde algunos barrios para trasladar a las personas hasta las estaciones de Transmilenio. Aseguran que ante el transporte pirata y la falta de buses, esta es la única opción que tienen para poder hacerlo del diario. En Soacha, los taxis dejaron de prestar el tradicional servicio individual para convertirse en un medio de transporte colectivo ante la carencia de buses y rutas que vive el municipio donde la ilegalidad está aumentando su fuerza. Por obligación, aquí en Soacha a uno le toca vivir del colectivo, porque no lo dejan. Llevo 10 días trabajando aquí y he hecho dos carreras. Durante las horas pico, es normal ver a los usuarios de sectores como Despensa, Ciudad Verde y Ducales salir en busca de taxis que les cobran mil pesos por el servicio. Es una alternativa porque, como le digo, el parque automotor que está diseñado por aquí para Ciudad Verde no da la capacidad, no da más. Sin embargo, no está orientado exclusivamente para brindar ayuda ante los problemas de transporte. También se convirtió en una obligación de los taxistas para subsistir ante la competencia de los vehículos particulares. La cuota mía son 75 mil pesos, más 25, 28 mil pesos de gas, más 6 de lavado, más 4 de parqueadero y es difícil uno hacer para llevar uno algo para la casa. Para garantizar la ganancia, transportan hasta 8 personas en cada vehículo. En recorridos cortos que terminan en la autopista sur, cerca de las estaciones de Transmilenio. Yo voy hasta la avenida La Esperanza, el puente de la avenida La Esperanza y sale uno, ahorita voy tarde para entrar a las 7. Para los usuarios beneficiados, el servicio que les brindan los taxistas es una alternativa de movilidad ante la falta de organización de la administración municipal. No tenemos alimentadores, llevamos con el tema los alimentadores desde hace muchos meses, que ya casi, que ya llegan, que ya, que ya, que ya, pero en realidad no se ha hecho nada. La situación más crítica estaría relacionada con presuntos enfrentamientos entre los taxistas y los conductores del servicio informal por el manejo de las rutas en los barrios de mayor demanda. Desafortunadamente, y sobre todo los fines de semana, porque todos los carros particulares, que son más de 100 o 200 carros, no dejan a uno nada que hacer. Situación de contrastes, donde los usuarios defienden el servicio y piden soluciones, al mismo tiempo que los taxistas exigen que se respeten los pactos existentes para trabajar como servicio colectivo en las horas de mayor afluencia. Para contrarrestar la piratería y el servicio colectivo de los taxistas, la Policía de Tránsito del municipio ha incrementado los operativos de control en algunas de sus vías principales, como por ejemplo San Mateo y Potrero Grande. Hasta el momento van más de 600 vehículos inmovilizados por infringir la ley. Para contrarrestar la piratería y el servicio colectivo que ofrecen los taxistas en sectores como San Mateo y Ciudad Verde, la Policía de Tránsito de Soacha hace todas las semanas operativos de control en las vías Potrero Grande y San Mateo. Lo ocurrió el año, llevamos más de 619 vehículos inmovilizados por la informalidad. No tienen ningún tipo de policía sobre seguros y en caso de un accidente nadie responde. Se revisan documentos, verifican los antecedentes de los conductores. En el caso de los taxis, se corrobora que sean de Soacha y no de Bogotá y que sus tarjetas de operación estén vigentes. ¿Cómo le van a hacer un perjuicio a uno? Porque vienen y levantan los carros, porque el señor alcalde de aquí de Soacha no presta el servicio que debe ser, es más, aquí ya han de haber metido el transmigrino y tampoco lo han metido. Este tipo de vehículos de servicio particular se han convertido en una alternativa de transporte, según los mismos usuarios, que salen hacia la autopista sur. Seguir el proceso, el debido proceso, llevar todo por las buenas y seguir sacando el carrito y no volver a hacer esto. Las autoridades además investigan algunos ataques a taxistas y donde estarían involucrados vehículos piratas. Cuando los taxistas llegan y se ubican en esos puntos de concentración de ellos, que es donde hay mayor afluencia de usuarios, lo que deciden hacer ellos es agredirlos y dañarles los vehículos. Dificultades de orden público a las que se suman, según la policía, presuntos casos de extorsión en el gremio informal. Lo que manifiestan los conductores de servicio informal es que para ellos poder prestar ese servicio al parecer les están cobrando entre 5 mil y 6 mil pesos para poder laborar. En algunos casos el servicio estaría facilitando la ejecución de los actos delincuenciales como robos, paseos millonarios y venta de estupefacientes. Las personas han sido víctimas de atracos, de violaciones dentro de estos servicios. Las investigaciones por los presuntos delitos avanzan conforme a las denuncias presentadas por los usuarios, al mismo tiempo que los operativos se intensifican en otras zonas del municipio. En City Noticias de las 8 continuaremos desarrollando este especial. Soacha, movilidad en crisis, les tendremos las cifras de Transmilenio que a diario moviliza a más de 97 mil usuarios en la troncal de la autopista sur hacia Bogotá. Les hablaremos de los proyectos y de las soluciones que hasta el momento el sistema ha implementado y de las inversiones de más de 600 mil millones de pesos a mediano y largo plazo para el municipio. Bien, Víctor, gracias por traernos este especial desde el vecino municipio de Soacha. Una feliz tarde para usted. 8.35, esta es la cuarta entrega del especial Soacha, movilidad en crisis. Les tenemos las soluciones que se plantean para cerca de un millón de usuarios del transporte en este municipio y nos preguntamos con estas situaciones de los usuarios de Transmilenio que todos los días afrontan problemas ante la falta de rutas, demoras en las frecuencias de los buses y la carencia de servicios alimentadores. Víctor, ¿usted qué evidenció en todo ese recorrido que realizó en el sistema en Soacha? Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a los televidentes desde San Mateo. Pudimos evidenciar al hablar con los usuarios del sistema Transmilenio que hasta el momento las siete rutas del sistema que circulan entre Soacha y Bogotá no dan abasto para la cantidad de usuarios. Se calcula que al día 97 mil personas utilizan las cuatro estaciones de Transmilenio sobre la autopista sur. Otro problema de transporte en Soacha es la troncal de Transmilenio que surgió como un alivio para los usuarios y debía entrar en operación en 2008, pero solo lo hizo hasta diciembre de 2013. Tres años después, el servicio es criticado por no suplir las necesidades de los Soachunos. ¿Cuánto se puede demorar usted para poder ingresar a la estación? Por ahí 30 a 40 minutos. 5.44 de la mañana. Aún no comienza la hora pico en Soacha y este es el panorama que se vive en el ingreso a la estación Terreros de Transmilenio. Baja la fila desde allá y allá lo mismo, acá se demora 10 minutos, unos 20 minutos y allá igualmente para uno subirse al Transmilenio es impresionante. De las cuatro estaciones que tiene la troncal, las más críticas son Terreros, que recibe 24.000 usuarios por día y San Mateo, con 53.000 personas. ¿Qué se va a acostumbrar uno a esto? Por Dios, nunca. ¿Cuánto puede demorar usted para ingresar a la prestación? Yo creo que media hora o 20 minutos. Perdidos, porque mire, con todas estas cosas que nos suceden, aquí uno no sabe qué le está pasando. Como hay gente que lo esculca a uno, hay gente que tampoco se deja pasar a los otros. Las filas contrastan con los colados. No hay distinción de raza, género o edad. Desde hombres con traje, mujeres en vestido, enfermeras y estudiantes, arriesgan su vida al atravesar los siete carriles de la autopista sur. Escalan por las barandas de protección y se cuelan en la fila ante la mirada de los demás usuarios. Sería bueno que subieran eso como en otros lados que tienen vidrios, es que se llama eso, para que no se cuelen por esos lados y estén arriesgando la vida. La crisis aumenta con la falta de rutas. Soacha cuenta con siete servicios para movilizar en promedio a 97.000 personas por día. Pues a mí me parece normal. Por lo que aquí no hay portal. Vaya, quita el portal en cualquier sitio y verá que se va a gestionar. Necesitamos que habiliten la otra terminal. Es urgente. Mejor dicho, están jugando contra el pueblo. Dificultades que se profundizan con los problemas de infraestructura en las estaciones, donde las puertas anticolados de 4.500.000 pesos por cada una no funcionan. Y precisamente ante la crisis, Transmilenio comenzó la apertura de nuevos vagones de las estaciones ubicadas sobre la autopista sur en la troncal Soacha. Eso con el fin de agilizar el ingreso de usuarios. Víctor, ¿qué pasa con las rutas y las frecuencias de estos buses? Tanto las frecuencias como las rutas, según Transmilenio, tienen que ver con esta imagen. La ampliación de las estaciones y la puesta en funcionamiento de la estación intermedia San Mateo. Asimismo, se habilitaron los tres vagones de la estación Terreros y los dos ingresos de este punto, de la estación San Mateo sobre la autopista sur. Con esto, el sistema aseguró que ya comenzó a mejorar tanto las frecuencias como los desplazamientos de los 97.000 usuarios que al día utilizan Transmilenio. Para contrarrestar las dificultades de ingreso a las estaciones del sistema en Soacha, Transmilenio comenzó la ampliación de las estructuras y la apertura de nuevos accesos como ocurrió en la estación Terreros, donde ya están en servicio los tres vagones construidos. Hemos visto que hemos podido aumentar la oferta de buses en la troncal de Soacha. Se suma a ello la apertura de la estación intermedia San Mateo, donde se redujeron las filas de usuarios y se construyeron 650 cicloparqueaderos. Además, se habilitó un servicio circular hasta el portal sur. Es una ruta que opera con buses de 80 pasajeros azules que conecta únicamente la estación de integración San Mateo con el portal sur directo. No hace paradas, hace un viaje en alrededor de 18 minutos, llevando hasta 2.600 pasajeros hora. Durante las horas pico de la mañana se tienen 105 buses en operación por hora. En los espacios de menor demanda denominados Horas Valle, hay 45 vehículos articulados y biarticulados. En las horas pico de la noche, el servicio lo brindan 65 buses cada hora. Hemos reducido los tiempos de espera para ingresar a las estaciones en casi la mitad, en algunos casos críticos, de 12 minutos a 6 minutos. Y hemos podido aumentar la cobertura de buses hora, saltando de alrededor de 70 a alrededor de 110 buses hora, sirviendo esta troncal. Contrario a los nuevos servicios, aún no se van a implementar rutas alimentadoras del sistema que puedan trasladar a los usuarios desde los barrios más lejanos hasta las estaciones sobre la autopista sur. Lo que nos ha dicho Transmilenio es que generar un sistema de alimentación lo que haría es colapsar más las estaciones apretadas que hoy existen. Significa alimentar o estimular la demanda de un sistema en fase 1 que no puede atender más usuarios. Las cuatro estaciones de la troncal Soacha más la estación Bosa movilizan 97.062 usuarios por día, 53.000 en San Mateo, 24.000 en Terreros, 13.000 validaciones se hacen en León 13, 3.000 en Despensa y 3.000 más en Bosa. Mientras ese es el panorama diario, la Administración Municipal reveló las primeras estrategias que implementará a mediano y largo plazo en los barrios más congestionados para facilitar el desplazamiento de los Soachunos hacia Bogotá. Víctor, ¿en qué consisten esas mejoras? Y hablemos un poco de los taxis. ¿Qué va a pasar con los taxis? Jonathan, según el Secretario de Movilidad de Soacha, la primera solución tiene que ver con esto, el transporte público. Pues aseguró que Soacha debe ser la zona 14 del Sistema Integrado de Transporte Público que en estos momentos opera en Bogotá. La segunda solución es para los taxis. Se crearán zonas amarillas con el fin de facilitar el desplazamiento de los usuarios y convocar a los taxistas a que vuelvan al municipio y no solo trabajen en la capital de la república. Sobre la autopista sur transitan en promedio 2.200 buses hacia la capital de la república, vehículos que la Administración Municipal pretende vincular al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, creando una zona de operación adicional a las 13 existentes. De nuevo, un promedio de 50 a 60 mil pasajeros día, razón por la cual hay que buscar la forma de mejorar el servicio. A futuro, cuando Bogotá se cree la zona 14, poder integrar nuestros transportadores intermunicipales al servicio del SITP del distrito. Sin salir a otras zonas, circulan 300 buses cuyas rutas se han visto afectadas por los nuevos proyectos urbanos que, según el secretario, no habían entregado las vías por donde se debe prestar el servicio público. Los constructores entregaron las vías a la oficina de planeación, ya tenemos un concepto de planeación que nos permitió cambiar los trazados de las rutas. Una de las primeras soluciones adoptadas por la Administración Municipal es la implementación de cinco nuevas rutas de transporte hacia Ciudad Verde. Con esto, ¿qué buscamos? Primero, mejorar la calidad del servicio a nuestros usuarios del transporte en el barrio Ciudad Verde. Es un barrio que tiene aproximadamente 130 mil, 140 mil habitantes. Por otro lado, están las alternativas para mejorar el servicio de taxis. En Roacha hay 316 matriculados, pero muchos de ellos no operan en el municipio. Normalmente se van por la mañana y llegan hasta por la noche porque se van a trabajar a Bogotá. Por ello, se busca mejorar las garantías de trabajo con zonas exclusivas para el gremio con el fin de incentivar su retorno. Próximamente aquí en el municipio van a empezar unas zonas de estacionamiento regulado. Dentro de esos espacios, ellos van a tener unas zonas amarillas. Soluciones a mediano plazo que la Secretaría pretende implementar para contrarrestar la ilegalidad y descongestionar paraderos y estaciones. Proyectos y proyectos. El gobierno nacional y el departamento tienen dos ambiciosos proyectos para desarrollar en Soacha a largo plazo para ampliar la troncal de Transmilenio y utilizar el tren. Víctor, ¿en qué consisten estas soluciones que se plantean? Jonathan, con la imagen de los usuarios a esta hora en la estación San Mateo de Transmilenio estamos hablando de dos grandes proyectos. El primero de ellos, la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio. Ampliar la troncal 4 kilómetros hasta los límites con Cibatén. El segundo gran proyecto y que sería a largo plazo es habilitar la línea férrea del sur para poder transportar a los habitantes del municipio hasta la estación de La Sabana en Bogotá. En infraestructura, los gobiernos nacional y departamental definieron las fases 2 y 3 de Transmilenio como los proyectos más ambiciosos de Soacha para mejorar la movilidad hasta los límites con Cibatén. Son cuatro kilómetros en los que se van a movilizar 400.000 personas cada día. El proyecto contempla la construcción de las estaciones Carrera Séptima-Soacha, San Humberto, Estación Intermedia de Integración, Ducales y Compartir, además del Patio Portal, el vínculo. Para que antes de seis meses tengamos COMPES y tengamos claramente determinada la ruta de contratación, el gobierno nacional se comprometió con 70% del total del proyecto a través de la extensión de una garantía del Ministerio de Hacienda con vigencias futuras a 10 años. En este momento se está tramitando a través de la ANI y del DNP, gestionando los recursos para vigencias futuras y poder garantizar la construcción de las troncales que nos hacen falta. En el proyecto COMPES que estamos elaborando, vamos a proponer invertir 630.000 millones de pesos y la nación va a cofinanciar cerca de 430.000 millones de pesos. Las obras arrancarían justo en este punto, en San Mateo. El proyecto ya se encuentra estructurado a nivel de detalle. Estudios que costaron 4.000 millones de pesos. Tendrá cinco estaciones, incluye ocho kilómetros de ciclorrutas, un parque lineal de 12.000 metros cuadrados y la recuperación de 120.000 metros cuadrados de espacio público. Se solucionaría la falta de alimentadores que tiene el municipio y cuyo servicio reclaman los 97.000 usuarios diarios del sistema. Nosotros hemos venido planteando algunos esquemas alternativos para poder implementar, pero definitivamente con la implementación de la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio tendremos la necesidad no solamente de construir ese corredor principal, sino dejar habilitado todo el sistema de alimentación de Soacha, tanto para la fase 2 y 3 como la fase 1. A largo plazo se tendría una segunda alternativa a la crisis de movilidad. Se planea poner en funcionamiento la antigua línea férrea paralela a la autopista sur y que llega a la estación de la Sabana en Bogotá. Interconectándonos por la vía férrea ferrocarril del sur y utilizando algunas vías urbanas de Soacha para poder atender la demanda del corredor nororiental de Soacha. Proyectos a mediano y largo plazo con los cuales los gobiernos nacional y departamental pretenden brindar una salida a las congestiones, falta de infraestructura, escasez de buses e ilegalidad que tienen en jaque a los habitantes de Soacha. Proyectos y proyectos, renders, en fin, para analizar este tema nos acompaña en Estudio Rafael Alberto González, el director de Tránsito y Transporte del municipio de Soacha. Muy buenas noches. Señor director, bienvenido a City Noticias. Muchas gracias. Y entre tanto, ¿los usuarios cuándo comienzan a ver algunas mejoras? Porque si hay usuarios sufridos en el transporte de este país son los usuarios de Soacha. Es cierto, lo que nosotros analizamos desde el municipio, desde el territorio es que Transmilenio con la capacidad que tiene hoy en promedio de transportar 80 mil pasajeros día, debemos rápidamente implementar la fase 2 y fase 3 para poder generar mayor capacidad de llegar a los 200 mil pasajeros día y además alimentarlos, que es la gran clave de un sistema tronco alimentado. Entonces básicamente tenemos que apuntarles a esas mejoras, buscar que las rutas de transporte intermunicipal, porque hay que recordar que hay dos operaciones en el municipio de Soacha, una operación que va de Bogotá a Soacha, Soacha a Bogotá y una operación interna. Esa operación entre Bogotá y Soacha mueve 120 mil usuarios día y es la que debemos reforzar de la mano del Ministerio de Transporte, la gobernación, Bogotá y el municipio de Soacha. Y entretanto, mientras eso sucede, porque eso es un proceso, es largo, pero además de eso, va a tener inconvenientes en el quehacer cotidiano. ¿Qué va a pasar con los usuarios en el corto plazo para mejorar un poco su movilidad? Lo que se está haciendo es reevaluando varios corredores dentro del municipio, para que esas rutas que menciono, que son las que van de Soacha a Bogotá, Bogotá a Soacha, puedan tener mayor cobertura dentro del municipio. ¿Se están reevaluando? Se están reevaluando y ya se están aplicando. ¿Cuáles se han aplicado? Las de Ciudad Verde, por ejemplo. Antes Ciudad Verde contaba con un solo recorrido para salir hacia Bogotá, hoy cuenta con dos, básicamente. Y adicionalmente recordando que el ente gestor del sistema masivo en el municipio es Transmilenio, reforzando sus frecuencias como ya en las notas anteriores se han visto. Señor director, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, porque para nosotros lo que sucede en Soacha con el transporte es vital. Muchas gracias.